Si son gordas o flaquitas, para mí todas son buenas. Si se trata de amor, si me piden que la quieran. Yo como tolasco y flasco, por ejemplo y guacho y con una sonrisa. Siempre, siempre vestido de vallón, con mi venvena, ven, me veo a ir a lindar. Yo te juro que no te engañas a la que me lo pidas el olor. 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 A la que me lo pidas el olor.